... Si quieres, mientras tú haces eso, podemos arrancar el programa. Ah, ya tenemos a Alejandro, vámonos. Vámonos, vámonos corta y vámonos con Alejandro de una. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Economía. Gracias por sintonizar TNORadio.com con la dirección general del señor Rafael Cacela en la ingeniería de este programa, Yorbel y Suárez. Y como siempre decimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan en Venezuela y en el mundo. Queremos agradecer también a todas las personas que siguen Gerencia para Todos a través de la amplia plataforma de medios, ya que estamos en TNORadio.com, en Radio Capital, estamos en 88.1 Adulto Joven FM, estamos también en el canal de televisión Canal I, estamos en Ver TV Noticias, estamos en TV Familia, Melodía Estéreo, así que estamos en una amplia plataforma, de modo que este programa nunca termine. Estamos haciendo Conexión Internacional con el doctor Alejandro Nieves, que está en la ciudad de Santiago de Chile. Está cumpliendo una asignación internacional para el programa, ampliando la red internacional de gerencia para todos. Y vamos a tocar un tema muy importante, que es el tema del liderazgo y de una tesis que viene desarrollando Alejandro Nieves, quien por cierto es productor de este programa y siempre está generando contenido. Tenemos una tesis, él tiene una tesis muy interesante de liderazgo que él ha denominado el Let it flow. El Let it flow, él nos va a explicar. Bienvenido Alejandro, gracias por hacer esta interconexión internacional desde la ciudad de Santiago de Chile. Sí, yo quisiera comenzar de una vez con la explicación de la tesis que tú tienes, es muy interesante. del Let it flow o del flow, tú me dirás cómo la debemos denominar y en qué se basa. Sí.